Antes de responder si renuncia o no renuncia, creo que hay en ciencias sociales y en política dos criterios que son básicos. Se gana una elección con votos y esto ocasiona y genera legalidad. Una elección en donde van varios candidatos, la gente va a votar y finalmente las urnas dicen ganó fulano, etc. Pero, junto a ello hay otro concepto que es el de la legitimidad. La legitimidad se gana día con día ejecutando el programa de gobierno que se anunció, haciendo las medidas que el país necesita, etc. En el caso actual, el presidente si bien efectivamente tiene legalidad, pero está perdiendo a pasos de gigante la legitimidad. No es casual, como decía hace un momentito, que esta firma Sid Gallup, que es considerada de las más serias, diga que pase lo que pase, esta carga negativa que tiene el presidente guatemalteco no la va a reponer, no se va a poder enderezar. A diferencia de otros países en donde hemos visto que algunos presidentes que han tenido problemas logran reestablecer la confianza. Un caso muy concreto, para no ir muy lejos, en El Salvador. En El Salvador se dijo mucho que Bukele, cuando fue, hizo la tontería, porque hizo la tontería de ir a tomar la Asamblea Legislativa. Ahí se le cayó mucho, mucho, mucho del apoyo político, se le cayó mucho, mucho de la imagen, se le cayó un conjunto de temas que están vinculados a la gobernabilidad. Yo pensé, en algún momento, se acabó Bukele, es el fin de Bukele, pero posteriormente hizo otras cosas y reestableció su popularidad, su buena gestión, etcétera, con lo cual evidencia que se puede recuperar lo que se pierde. Es el caso de Juan Orlando, en Honduras, un tipo que está contra las cuerdas, tirado sobre la luna, le contaban hasta nueve, par de veces, ¿verdad? Este es lenguaje boxístico. Y, con el manejo de la pandemia, que lo está haciendo mejor que nosotros en Guatemala, imagínate, lo está haciendo mejor, y la justicia está haciendo cosas mejores. O sea, acaban de capturar a un empresario dueño de una hidroeléctrica o gerente de una hidroeléctrica, acusado del asesinato de Berta Cáceres, la ambientalista hondureña, lo cual habla de una justicia que se está despertando. Entonces, ahí, inclusive ahí, Juan Orlando está subiendo algunos puntitos porque finalmente hace algo. Pero acá, en Guatemala, lo que yo veo es que cada día el gobierno, sus distintos voceros y expresiones, están diciendo, están actuando como que fueran su propio enemigo. O sea, que a tu criterio, el escenario de una posible renuncia del presidente, ¿vendría a ser un alivio para Guatemala? Yo no sé si alivio, pero es un escenario probable. En ese sentido, no soy muy categórico porque creo que, si bien es cierto, por el tema de la pandemia, la gente no sale a las calles por temor y por esa incertidumbre que existe. En otros países, en Colombia, por ejemplo, ha salido la gente a las calles de manera masiva durante más de un mes y creo que sigue en la calle. En Chile se han expresado también en las calles. En Perú hoy hay un paro nacional, ¿verdad? En Brasil ya la gente está manifestando de vuelta. Y ya hablo de países que han tenido problemas con el COVID. En Guatemala yo creo que se suma y se juntan, se retroalimentan el temor al COVID. Lo ocurrido en noviembre del año pasado afectó mucho a la gente porque sintió que había irresponsabilidad en el manejo de la fuerza pública. y entonces hay un escenario en donde las redes sociales están pero saturadas de opinión contra el gobierno actual, contra Yamate y particularmente la ministra de Salud ahora que inicialmente la gente la vio con un poco de simpatía cuando salió el ministro anterior, que era un fiasco. A esta se le dio el beneficio de la duda pero se encargó de terminar con cualquier expectativa. Y entonces hoy tenemos a un gobierno sin recambio a la vista. O sea, no hay funcionarios públicos que uno pueda pensar este sería un buen sustituto para la ministra Flores, este sería un buen sustituto para el ministro Tal, ¿verdad? Como dicen en México, hablando de las campañas políticas, la caballada está flaca. Y en Guatemala la caballada del gobierno está flaquísima. Claro, hay una sensación de inconformidad con el gobierno, pero por otro lado también hay un temor a romper el esquema de la institucionalidad. Se le atribuye a sectores de izquierda la organización y promoción de una presión popular para llevar al mandatario, como en el 2015, hacia una renuncia prematura. ¿Cómo has visto eso? Mira, esto es realmente una... Todo el tiempo que hay crisis en Guatemala, abren la gaveta número 14 o la 13 y sacan el expediente del anticomunismo, del comunismo, del populismo. Inventaron más recientemente el de los chairos. Todo para referirse a temas que finalmente no tienen que ver con la ideología. Si un funcionario público malversa 20 millones de quetzales o de dólares, se lo roba, a mí me importa muy poco si es de izquierda, de centro o de derecha. ¿Sí? Me importa un pepino eso y lo que yo quiero es que sea llevado a tribunales, que sea juzgado y si es encontrado culpable con pruebas y datos, pues va a la cárcel. Eso es el debido proceso, esas son las consecuencias de la corrupción. Si Guatemala no pudo vivir en el reino de la impunidad, eso ya topó. Es decir, entonces el manejo de la cosa pública tiene que ser transparente. Así de sencillo. El manejo de la cosa pública debe ser transparente, no importa la ideología que tenga. Por supuesto. No sé, la ideología que tenga, pero vamos al hecho. ¿Existe o no, o tú no lo ves de esta manera, existe una coordinación de las fuerzas de izquierda para ayudar a la salida de Yamate? No creo, yo creo que hay una coordinación de las fuerzas gubernamentales que están coordinando su salida, por tontos. Te pongo un ejemplo. Es imposible, pero verdaderamente imposible, que un canciller de la República de Guatemala, que va a entrevistarse con su homólogo ruso, declare con la cara lavada, que no leyó el contrato antes de ir a Moscú. Sí, verdaderamente a ese, yo lo despido automáticamente, no espero más, lo he hecho, por incapaz, por estúpido, por mediocre. ¿Me explico? Es decir, una señora, una señora ministra que me anuncia vacunas ayer para mañana y no hay, yo la despido. ¿Sí? Y yo veo que mis funcionarios no me responden, renuncio, por Dios bendito. Eso es lo que está pasando en Guatemala y es lo que tiene a la gente muy molesta. No es casual que los exalumnos de la promoción X del Liceo de Guatemala digan, señor, ¿qué pasa? Que los exalumnos del Instituto Central de la Novena Avenida digan, señores, ya basta. Que las redes sociales estén trepidando todos los días diciendo, ya, ya mucho, no podemos seguir así. Que creo eso, eso me parece que sería el punto toral de todo esto. Guatemala no puede seguir así, en el desgobierno, en la impunidad, en el caos. Necesitamos un alivio, necesitamos algo y yo creo que tenemos ejemplos a un lado. Sí, ese es otro tema que vamos a tratar.